Esto se llama Begorriones y Serpientes Quisiera haberte conocido en otro momento Tu más vieja y yo más sabio, por ejemplo Quisiera haber tenido un poco de dinero Los regalos, tu debilidad, siempre fueron Quisiera que los versos y la música hubieran sido tus pasiones A ver si en una de esas te enamorabas, al menos de mis canciones Pero el amor se siente o no se siente simplemente Alguna vez te ocurrió en el brazo de una serpiente Porque podía vivir mil años para conquistarte Y en el vino no me dirás que me vaya a joder a otra parte Quisiera nunca haberte escuchado Te quiero como amigo Amigos para que maldita sea Que eso alguien ya lo dijo Quisiera no haberte declarado Que sin ti me moría Y si al final nunca he detenido Y aún, aún sigo con vida Quisiera haber sido tu Adán Para estar solos en la tierra Para estar solos en la tierra Tendría grandes posibilidades Pero el amor se siente o no se siente simplemente Alguna vez te ocurrió en el brazo de una serpiente Porque podía vivir mil años para conquistarte Y en el vino no me dirás que me vaya a joder a otra parte Pero el amor se siente o no se siente simplemente Alguna vez te ocurrió en el brazo de una serpiente Porque podía vivir mil años para conquistarte Y en el vino no me dirás que me vaya a joder a otra parte Ahora que han pasado ya diez años Por fin puedo cantarte Por fin puedo cantarte Muchas gracias Maipú, muy buenas noches Muchas gracias Fuerte el aplauso para Oscar Rosas Gracias Oscar Por combatir tu música con nosotros